por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy buenas noches hermanos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a aparecer la oración de vísperas donde vamos a darle gracias al señor por este día que nos regaló y también vamos a pedirle a la divina voluntad a la santísima divina providencia por este mes que comienza ya ofrecimos la oración en la mañana pero vamos a hacerla una vez más al final de la oración de vísperas los invito hermanos a que nos ayuden a compartir a que le den me gusta a que pongan el nombre de su familiar de su ser querido una vez más les damos la más cordial bienvenida gracias a nuestros hermanos que se integran y que nos ayudan a compartir a través de los grupos de youtube y de facebook empezamos con la oración de vísperas poniéndonos en las manos de el señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén voy a nombrar solamente unos dos o tres nombres y vamos a hacer la oración de vísperas corrida hermanos sin nombrarlos a muchos de ustedes pero basta que ustedes pongan sus nombres o su intención en la caja de comentarios que dios en su omnipotencia él estará escuchando cada una de sus súplicas ponemos las intenciones de cesi terrazas de blanca villa de maría lidia ábrego y de primitivo urritia que ya nos han ayudado a compartir ponemos sus intenciones de todos ustedes hermanitos ante el señor una vez más como les decía vamos a irnos de corrido con la oración ponemos las últimas las intenciones de laura martínez de nina valder valderas de bilet de bilet dit rm de blanca villa de jc chávez de marlene cárdenas de milton yoncinto de erica cinesio y de salvador garcía continuamos con la oración de vísperas donde glorificamos al padre al hijo y al espíritu santo y ofrecemos el himno porque es tarde dios mío porque anochece ya y se nubla el camino porque temo perder las huellas que he seguido no me dejes tan solo y quédate conmigo porque he sido rebelde y he buscado el peligro y escudriñe curioso las cumbres y el abismo perdóname señor y quédate conmigo porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo ven siéntate a mi mesa dígnate ser mi amigo que a prisa cae la tarde quédate conmigo amén salmodia tú eres señor mi bienhechor y mi refugio donde me pongo a salvo ofrecemos el salmo 143 bendito el señor mi roca que adriestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar paloarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días como una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y despérsalos dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona tú eres señor mi bienhechor y mi refugio donde me pongo a salvo Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo defiéndeme de la espada cruel sálvame de las manos de extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso sean nuestros hijos un plantío crecidos desde su adolescencia nuestras hijas sean columnas talladas estructura de un templo que nuestros silos estén repletos de frutos de toda especie que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas y nuestros bueyes vengan cargados que no haya brechas ni aberturas ni alarma en nuestras plazas dichoso el pueblo que esto tiene dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor gloria al Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor cántico gracias te damos Señor Dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolorizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestros Dios y la potestad de su Cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios pasamos a ofrecer una lectura breve de colonosenses 1 al 23 colonosenses capítulo 1 versículo 23 perseverad firmemente fundados e inconmovibles en la fe y no os apartéis de la esperanza del evangelio que habéis oído que ha sido predicado a toda criatura bajo los cielos palabra de Dios te alabamos Señor perseverad firmemente fundidos e inconmovibles en la fe y no os partéis de la esperanza del evangelio el evangelio es la palabra que da vida eterna y dice porque ha sido predicado bajo los cielos bajo la mirada de Dios bajo la voluntad de Dios bajo sus designios de Dios bajo todo lo que ha creado Dios el evangelio ha sido creado y predicado por sus profetas por sus apóstoles por todos los que Dios ha puesto en su caminar para que todos alcancen la vida eterna responsorio breve el Señor es mi pastor nada me falta todos respondemos el Señor es mi pastor nada me falta esa es la respuesta el responsorial que demos a estas tres plegarias el Señor es mi pastor nada me falta el Señor es mi pastor nada me falta todos el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar todos nada me falta gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo todos el Señor es mi pastor nada me falta cántico evangélico a los que tienen hambre de ser justos el Señor los colma de bienes es la antífona al cántico evangélico es la el magnífica la oración que hace nuestra madre proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona a los que tienen hambre de ser justos el señor los colma de bienes en este momento ofrecemos las preces o intenciones que pedimos a Dios a nuestro señor en esta hora que estamos ofreciendo de meditación de su palabra en el oficio divino y los invito a que pongan su intención su necesidad oremos invoquemos a Cristo luz del mundo y alegría de todo ser viviente y digámosle confiados vamos a contestar señor danos tu luz la salvación y la paz contestaremos a cada intención o preces señor danos tu luz la salvación y la paz señor danos tu luz la salvación y la paz los invito hermanos que en este momento pongan su intención ante el señor su necesidad y aclamen a él luz indeficiente y palabras eterna del padre tú que has venido a salvar a los hombres ilumina a los catecúmenos de la iglesia con la luz de tu verdad oremos señor danos tu luz la salvación y la paz no lleves en cuenta de nuestros delitos señor pues de ti procede el perdón oremos señor danos tu luz la salvación y la paz señor tú que has querido que la inteligencia del hombre investigara los secretos de la naturaleza haz que la ciencia y las artes contribuyan a tu gloria y al bienestar de todos los hombres oremos señor danos tu luz la salvación y la paz protege señor a los que se han consagrado en el mundo al servicio al servicio de sus hermanos que con libertad de espíritu y sin desánimo puedan realizar su ideal oremos señor danos tu luz la salvación y la paz señor tú que abres y nadie puede cerrar ilumina a nuestros difuntos que yacen en tiniebla y en sombra de muerte y ábreles las puertas de tu reino señor danos tu luz la salvación y la paz porque todos no sabemos hermanos hijos de un mismo dios confiadamente nos atrevemos a decir en este momento oramos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos acoge benigno señor nuestra súplica vespertina y haz que siguiendo las huellas de tu hijo fructifiquemos en perseverancia en buenas obras por nuestro señor jesucristo tu hijo quien vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén conclusión el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya concluida la oración de vísperas hermanos ponemos las intenciones de Elsa Valenzuela señora Santillán y siete personas más que nos han ayudado a compartir y también le damos gracias y ponemos las intenciones de llantera de luis aluna de maría fama g moreno de ronaldo escobar y de jc chapes que le han dado me gusta a la transmisión y también ponemos las intenciones de lorena díaz víctor pérez ernesto muñoz miriam castillo maritza torres mario martínez de cherry viona de simón hernández de laura martínez de gustavo oyivierdes y de cuarenta y siete personas más que nos han acompañado con su me gusta a la transmisión vamos a pasarnos a despedir y vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo señor y salvador nuestro les damos las mil gracias a todos nuestros hermanos que compartieron y ponemos también las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan a través de youtube por medio del canal nosotros somos la iglesia católica desde donde su hermano en cristo y servidor mario retransmite todas estas oraciones gracias a nuestros hermanos de capilla digital del santo rosario también por acompañarnos y a todos los grupos que aceptan la invitación en estar con nosotros acompañándonos pesando la cruz de cristo sellamos esta transmisión nos sellamos nosotros nuestros familiares nuestros seres queridos nuestros amigos nuestros vecinos inclinos y conocidos y decimos también sellamos a nuestros propios enemigos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes que el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo descienda en nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el señor nos despedimos les hago la atenta invitación a que compartan hermanos a que le den me gusta y a que pongan más que nada su intención de esta noche pero ya se me estaba olvidando prometimos hacer la oración a la divina providencia ya que estamos empezando un nuevo mes mil disculpas por casi olvidar la oración a la divina providencia pedimos por la paz al misterio altísimo de la santísima trinidad y pedimos a la divina providencia en este momento oramos da la paz señor en estos días porque no hay quien pelee por nosotros sino tú Dios nuestro oración a la divina providencia para que con su infinita bondad y clemencia nos conceda todo lo que necesitamos para sobrellevar este día estos días nuestra vida para que no nos falte el alimento casa hogar sustento oramos a la divina providencia oh divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arraudillado a tus plantas a ti calidad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédeles la salud llévalos por buen camino que sea siempre la virtud que los guíen su destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza ven y crea en ti espero y en ti confío tu divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y ni el último sacramento en el último momento amén ahora sí hermanitos nos pasamos a despedir su hermano en Cristo Mario se despide de ustedes gracias por acompañarnos en esta noche nos invitamos pues como les dije que compartan nos despedimos paz y bien salve María bendiciones hermanos Dios me los bendiga Dios me los guarde a hoy mañana y siempre todos amén bien Amén. 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 Amén.